Si evitas tomar un buen vino porque sabes que después te va a doler la cabeza, la razón es más simple de lo que creías. En pocas palabras, puede ser que simplemente seas alérgico a algunos de los compuestos que a menudo se encuentra en el vino. No estamos hablando de una resaca, así que si bebes hasta el punto de embriaguez y te despiertas con dolor, eso no es por culpa de una alergia. Pero si solo bebes una o dos copas y te empieza a doler la cabeza, el problema es probablemente con uno de estos dos compuestos, sulfitos o aminas. La piel de la uva no solo contiene la levadura que fermenta la uva en vino, sino que también contiene bacterias de vinagre que pueden echar a perder un vino nuevo. Algunos viticultores añaden sulfitos, dióxido de azufre y sus sales, para evitar que sus productos se echen a perder por culpa de estas bacterias. De hecho, muchos alimentos tienen sulfitos añadidos como conservante, ya que inhiben el crecimiento de mos y bacterias, detienen la oxidación y también sirven para preservar el sabor natural del vino. Probablemente hayas oído hablar de los sulfitos antes, pero aquí está el truco. Si eres alérgico a los sulfitos, eres alérgico a otros alimentos, como la masa de la pizza, las conservas de atún o de aceitunas, las cuales se producen con sulfitos agregados para mantener la frescura. Si tienes dolores de cabeza con unas copas de vino, pero puedes comer kilos de camarones, atún o aceitunas sin problemas, los sulfitos no son tu problema. Seguramente vendrá por el lado de los aminos, un compuesto que ocurre naturalmente en los alimentos fermentados y bebidas. El vino contiene dos tipos de aminas, histaminas y tiraminas. Las histaminas dilatan los vasos sanguíneos en el cerebro, mientras que las tiraminas los contraen. Ambas acciones pueden causar dolores de cabeza en personas que son sensibles a uno o ambos de estos químicos. Las aminas se encuentran también en algunos quesos, tortillas de harina, rábanos, entre otros. Si tienes dolores de cabeza con estos alimentos, ya sabes cuál es el problema. Al mismo tiempo, el vino a menudo tiene mayores concentraciones de ambos compuestos que estos alimentos, así que mientras más tomes, peor el dolor de cabeza que tendrás. Amigos de Plano Informativo, que el dolor de cabeza no sea un impedimento para tomar un buen vino. Yo soy Brenda Verónica, les invito a que visite nuestra página de internet www.planoinformativo.com, a que naveguen por nuestras diferentes redes sociales y a que se suscriban a este, nuestro canal de YouTube.